Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver con el español oriundo de Asturias, Fernando Alonso porque Fernando Alonso evita hablar de la victoria del Rally Dakar y bueno, Fernando Alonso no piensa en ganar y se fija en otros objetivos para su debut oficial en el Rally Dakar y bueno, hablemos un poco de aquello con la edición del Rally Dakar a poco día de que empiece se están ultimando los detalles subparticipantes muchas miradas están centradas en el rol del Asturiano Fernando Alonso y de su nuevo navegante, el ex piloto de motos del Rally Dakar, Marcoma que van a compartir juntos una de las cuatro camionetas Toyota Hilux de las que va a disponer la automotriz nipona para esta carrera de hecho será la única unidad con debutantes de la marca y bueno, por ello, Fernando Alonso descarta ser candidato aspirante seriamente a luchar por el triunfo sin ir más lejos el Asturiano quiere aprender y disfrutar de la experiencia y si se puede ser competitivo y asomarse a los primeros puestos en alguna etapa se va a dar por satisfecho por tanto, todo lo que él puede luchar de forma directa con PC Gordos como otros exitosos como Carlos Senn Jr. o Nacer en Alatilla se sale de las quinielas del Toyota del Español Orión de Asturias y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao